donde hay una forestación de la cooperativa eléctrica del Bolsón, que según la información que manejamos ha sido afectada de manera importante. Y obviamente estamos aprestos a cualquier colaboración. En principio se estaba brindando durante la jornada de ayer asistencia de observadores técnicos del comportamiento del fuego, estrangulando algunas comunicaciones también. Y bueno, aprento al desarrollo del mismo, que como te decía antes está abocada la gente del Río Negro. Entiendo que también han intervenido gente de la Brigada Nacional y obviamente los refuerzos aéreos que brinda el Servicio Nacional de Manejo del Fuente, una zona lejana a lo que es la población del Maite. Pero bueno, como bien decís, son eventos que nos van mostrando cómo está la situación ya en toda la zona. Hace días atrás también hubo un incendio de importancia en las zonas de los repollos, también en el Río Negro. Y bueno, ya estamos entrando en la época de la temporada, digamos en la época pico de los incendios. Y bueno, por lo que hay que reforzar también las medidas de prevención y el cuidado del uso de fuego. Desde el punto de vista claramente de lo recreacional, los otros usos que se suelen hacer tradicionalmente, como las quemas, están hace un tiempo ya prohibidas por la temporada. Estamos pasando a lo largo de toda la jurisdicción de peligros altos a muy altos. Y seguramente ya habrá algunas condiciones extremas, sobre todo también en las zonas más de límite con condiciones de estepa o de vegetación más seca. Pero bueno, es lo habitual de esta época del año, no nos tiene que asombrar. Por eso nosotros recalcamos la cuestión de la prevención y el cuidado. Siempre, la gran mayoría de los incendios en nuestra provincia son de origen humano, entonces hay que ser conscientes también de eso.